El climaterio es un periodo de transición que se prolonga por varios años, antes y después de la menopausia. Información de salud en Sonson TV Noticias. La sección de salud es patrocinada por la IPS Santa Mónica, servicio de consulta médica especializada. Separe su cita en el 869 2086. IPS Santa Mónica. El climaterio es una etapa normal o fisiológica en la mujer que se caracteriza por una serie de cambios morfológicos, funcionales y psicológicos causados por el cese de la función ovárica. Hay unos cambios hormonales muy importantes, hay un perfil hormonal que es la FSH y la LH, que son las hormonas que regulan la ovulación y pues estas se incrementan porque ya la paciente no ovula. Entonces al incrementarse la FSH y la LH, ya hablamos de que la paciente está menopáusica y los estrógenos empiezan a disminuirse. La menopausia entonces tiene un rango de edad que va entre los 38 y 56 añitos. El simplemente dejar de menstruar no significa que la paciente o que la mujer tenga algún problema, simplemente dejo de menstruar y punto. Hablamos del climaterio ya cuando se asocia a síntomas que son las oleadas de calor, la paciente se pone sudorosa, se pone irritable, hay algo de resequedad vaginal, hay disminución del apetito sexual, la paciente incluso se puede tornar depresiva. Entonces estos son los síntomas que para esos síntomas se manejan diferentes tipos de tratamiento. Algunas mujeres viven en el climaterio con cierta ansiedad, preocupación y dificultad para llevar a cabo su vida profesional y social. En estos casos es especialmente importante acudir al ginecólogo para que a través de un completo chequeo le oriente sobre cómo mejorar su calidad de vida durante esta etapa. Hay un tratamiento que pues estuvo muy en boga y todavía se sigue utilizando que son las isoflavonas, las isoflavonas de soya que son todas las, lo que es el isofem, listo, que promocionan mucho. Esas isoflavonas funcionan pero no le funcionan a todo el mundo, no a todas las pacientes le va a sentar bien. Hay algunas pacientes que a pesar de tomarlas siguen con los síntomas. Existen otros tratamientos hormonales que son los estrógenos. Los estrógenos no son malos, lo que pasa es que hay que saber a qué pacientes se le puede dar. No todos los pacientes pueden recibir estrógenos. Y tratar de decirle al paciente que son cambios que son, digamos, no van a ser para toda la vida. Van a ser por periodos de tiempo que va a recibir un tratamiento que tarde que temprano, así como llegan los síntomas, también se van a ir. Pero hacerle, ser consciente a la paciente que los síntomas de la menopausia no van a ser hasta que tenga 85, 90 años. Porque sería una pésima calidad de vida para una paciente con calores y con irritabilidad, depresión, etc. Los estrógenos, como te dije anteriormente, hay que saber a qué pacientes se le va a dar porque pueden incrementar el riesgo de cáncer de mama o pueden incrementar el riesgo de una enfermedad cerebrovascular, o sea, un derrame o un infarto. Entonces hay que hacerle unos estudios previos para saber si la paciente puede recibir estrógenos. Y hay otros medicamentos como son las tibolonas que también responden muy bien las pacientes. Si bien el climaterio es una condición que no puede prevenirse, se recomienda seguir una serie de medidas para mantenerse saludable y con buena calidad de vida entre ellas. Seguir una dieta equilibrada, dejar de fumar y reducir el consumo de alcohol, mantener un peso corporal saludable, practicar ejercicio diariamente acorde a las condiciones de salud y edad, evitar el aislamiento, promover el bienestar mental incluyendo atención a la sexualidad y acudir a revisiones médicas frecuentes.